aquí tengo mi aceite mira de achote y hoy te voy a enseñar cómo lo hacemos bien usado en este tiempo para los pasteles yo voy a hacer pasteles y te voy a dejar la receta por ahí de cómo hizo la carne pero vamos a hacer el aceite y tomérenlo qué lindo se ve vamos a necesitar dos tazas de aceite de su preferencia y vamos a necesitar yo estoy usando tres un tercio de taza de de esta semillita de las semillitas de achote mírenla por ahí lo primero que vamos a hacer es que vamos entonces a vertir todo nuestro aceite yo no he prendido la estufa todavía porque me gusta vertir primero el aceite y las semillitas y miniarlo antes de prender el aceite usamos cuchara de metal para que no se nos sin calentar mire ya empezó a botar de su colorcito y ahora vamos a aprender la estufa en fuego mediano hasta que comience a burbujear y que ese es el hábitro del aceite y que esa es la estufa en como también se está con el aceite y si se está con el aceite y si se está bodyando con mucho fuego el aceite sabe que la otra vez así que la gente no ha píriz cada uno de los dientes y se deseen y se os van a necesitar de él un aceite y si está tan en este aceite y si está hablando en él esención y si está bien le mattino hay que se está haciendo en el aceite de alegriego sinăn este es el que yo uso para mi casa como ven le dejé las pelotitas cuando se me acaba ese le añado más aceite y con un poco de agua caliente permito que vuelva a salir más del color así que tú también lo haces en tu casa y en qué recetas lo usa déjame saber en los comentarios Dios los bendiga